Viajar por Honduras en verano es sumergirse en las montañas. Es disfrutar el sabor de la costa. Es redescubrir tu país y tus raíces. Es conocer y conocerse. Viajar por Honduras es mucho más que lugares. Es en todos los viajes se aprende algo nuevo. Este verano, Honduras te espera. Honduras, amor a primera visita. Gobierno de la República. Instituto Hondureño de Turismo. Instituto Hondureño de Turismo